Estoy seguro que en alguna ocasión te has encontrado con este reptil ya que se encuentra en casi todas las partes del mundo, a excepción de algunos climas que no resisten. Lo que seguro no te han comentado, es de la importancia que tiene este reptil para nuestro ecosistema. Antes de seguir, recuerda decirnos desde donde nos estás viendo, para que te saludemos al final del vídeo. Las lagartijas cumplen funciones ecológicas importantes en los ámbitos del ecosistema. Así que si te topas con estos reptiles, mejor piénsalo dos veces antes de querer hacerles daño. Aunque la mayoría de las lagartijas consumen insectos, gusanos y demás para sobrevivir, en ocasiones también consumen semillas, las cuales una vez pasan por su tracto digestivo, al ser expulsadas, germinan con más facilidad. Esto se debe a que en ocasiones las heces de estos reptiles, mantienen la integridad de la semilla y al ser expulsadas están listas para germinar. De hecho, estudios han demostrado que las semillas germinadas luego de haber pasado por el tracto digestivo de una lagartija, tienen más posibilidades de crecer saludables y más rápido, que las que simplemente caen del árbol. También son de vital importancia ya que también se encargan de transportar las semillas a otros lugares, beneficiando considerablemente a nuestro medio ambiente. Incluso, al ser presa esencial de varias especies, incluyendo a las aves y las serpientes. Es probable que una declinación en las poblaciones de lagartijas tenga un severo impacto en los animales que comen lagartijas. Es más, las lagartijas se alimentan en gran medida de insectos. Además, el aspecto de la lagartija suele inspirar simpatía, ya que es absolutamente inofensiva. Es por ello que hay personas que adoptan lagartijas como mascota. No obstante, tienen un carácter huidizo y prefieren esconderse entre grietas, matorrales o piedras que tener contacto directo con los humanos. Conociendo esto, entendemos que cuidar a estas especies y no hacerles daño, debería ser nuestro deber. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos si en algún momento has ayudado a alguno de estos pequeños reptiles. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. No olvides permitir que otros se enteren de esta información. El saludo de hoy es para, Polet Mantir de Ecuador, Fausto Mota desde Cuba, Mayra Flameria desde Miami, Loren Guzman desde Salmar, Federico Colmado desde Ecuador y Leyagami desde Nueva Zelanda. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta la próxima.